Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Me presento, por si no me conocen, mi nombre es Auslifchitz y en este video de hoy vamos a estar hablando de mi experiencia en el final de bioquímica, la materia de medicina uva. La semana pasada estuve desaparecida, no subí nada porque estaba enferma. No, no tenía coronavirus, pero sí me sentía mal y estaba fónica. Entonces, si mi voz está un poco rara en este video, es por eso. Pero bueno, acá aparezco y les traigo este video. Les voy a contar mi experiencia en este final, el final de la materia bioquímica o química biológica 2, su nombre oficial. No les voy a contar la materia en sí porque ya hice un video explicando esto, se los dejo por acá. Yo cursé y rendí bioquímica en cátedra 1. La verdad que este final estuvo bastante difícil, pero bueno, les voy a contar bien desde el principio cómo era todo. El final fue virtual, a través de computadora, y tuvo dos partes. Primero, una parte de choice, donde tuvimos que hacer un multiple choice, y después una parte oral. Para pasar al oral, que era por videollamada, tenías que aprobar el choice. Hablemos de este choice. Estabas formado por 50 preguntas multiple choice y tenías un tiempo para hacerlo. Para aprobar, tenías que tener mínimo 30 preguntas correctas. Estas 50 preguntas del choice no te parecían enteras. No es que tenías una página con 50 preguntas. No, lo que se hacía en este choice virtual era poner 5 preguntas por página. Una vez que pasabas de página, esas 5 preguntas se iban y ya no podías volver más. Así que antes de terminar el examen, no podías revisar todas las preguntas, porque, bueno, una vez que pasabas página, perdías las preguntas. Al mismo tiempo que rendías este choice, tenías que estar en una videollamada con profesores. Me imagino que hicieron esto para que los alumnos no se copien. O sea, están los profesores mirándote mientras hacías el choice. Bueno, les cuento mi experiencia en esta primera parte del examen, el choice. Había turnos para rendir, no rendían todos los exámenes al mismo tiempo. Y yo creo que estaba en el turno 3. Entonces, antes de mí, rendieron dos turnos de alumnos. Por ejemplo, el primer turno era a las 10 y media, el otro a las 11 y media y el mío a la una. Yo estaba en dos grupos de WhatsApp con alumnos de bioquímica y cada vez que terminaba de rendir un turno anterior al mío, todos comentaban sobre lo que les pareció el examen. La mayoría de los mensajes que mandaban eran re negativos. Había personas que decían que había sido re difícil, que era imposible, que no nos presentemos. Había otras que dijeron que era complicado, pero accesible, que se podía hacer. Hay que intentar no influenciarse por estos comentarios de los otros, porque bueno, vos no sabés cómo va a estar para vos el examen, pero la verdad que un poco te pegan. Así que yo entré con un poco de miedo al choice. Bueno, llegó la hora en que debía rendir el final. Entré a la videollamada con las profesoras. Éramos 15 alumnos y había dos profesoras vigilándonos. Teníamos que dejar nuestros micrófonos y videos prendidos durante el examen. Y bueno, después de esto entré a la plataforma CITEP, que es donde rendimos, y empecé el choice. Qué multiple choice complicado. La verdad que tenían un poco de razón los que mandaban mensajes al grupo. Había preguntas raras o preguntas sobre temas que yo no había escuchado. También me pasó mucho de dudar entre dos opciones. O sea, siempre me quedaba entre dos opciones y no sabía cuál era la correcta. Había preguntas donde sentía que todas las opciones estaban mal. El tiempo no me alcanzó muy bien. O sea, llegué justa. Creo que me sobraron dos o tres minutos. No sé, fue un final raro. Sobre todo comparado con los parciales que había rendido de la materia, que eran mucho más fáciles. Lo peor es que mientras yo hacía el examen nerviosa, escuchaba todo lo que le ocurría a mis otros compañeros. Porque acuérdense que estaba en una videollamada con micrófonos encendidos. Había una compañera que estaba con su familia y su familia estaba mirando la tele porque se escuchaba mucha gente hablar y el volumen de una televisión. Estuvo escuchando esa tele medio parcial hasta que al final la chica pegó un grito y les dijo que se callen, que estaba en examen. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate que me despertabas! Y bueno, ahí terminaron esos ruidos. También había otra chica en la videollamada que suspiraba mucho. No sé por qué, capaz tenía el micrófono muy cerca de la boca, pero todo el tiempo se escuchaban suspiros. Se escuchaba... Yo no me podía creer. O sea, realmente me da un poco de risa. Pero bueno, a pesar de todos estos ruidos, estas cosas negativas que tiene rendir un final online, me pude concentrar y responder las respuestas. Bueno, terminé el choice. La verdad es que no me sentí muy bien haciéndolo. Pensé que había desaprobado. Pero bueno, me relajé. Total, lo peor ya había pasado y esperé a que publicaran las notas. Cuando las publicaron, vi mi nota y me había sacado un 4. No saben lo feliz que me puse. Creo que más o menos bailé por toda mi casa. Porque yo pensé que había desaprobado. Entonces fue un alivio saber que por lo menos había pasado esta primera parte. Ahí empezaron los líos en los grupos de WhatsApp. Hay un montón de personas quejándose de que había sido muy difícil, de que habían desaprobado un montón, de que todos sus amigos habían desaprobado. Bueno, un quilombo. Se decía que solo había aprobado el 32% de los alumnos que se presentaron al final. No sé si esa cifra será real. Porque bueno, se rumoreaba y capaz estaba en comentarios de Facebook. En mi opinión, el parcial estuvo bastante difícil. En realidad, la facultad te puede tomar lo que quiera. Pero el tema es que comparado con los parciales, está muy complicado el final. No es que tenía el mismo nivel de los parciales. Por ejemplo, yo me había sacado en los dos parciales un 8 y un 7. Y en el choice del final me saqué un 4. Una amiga se había sacado 7 y 6 en los parciales. Y en el choice se sacó un 2. O sea que desaprobó. Tal vez esto fue por la modalidad virtual. Pero bueno, no sé qué pasó. Bueno, listo. Yo aprobé ese choice. Y entonces pasé al oral. Ahí hubo otro quilombo. Porque me acuerdo que tenían que publicarnos los días y horarios del oral. Que todavía no sabíamos. Un día a las 5 de la tarde. Y al final lo terminaron publicando a las 9 y pico. Y bueno, todos los grupos de WhatsApp eran un quilombo. No saben lo estresados que están todos. Me incluyo a la hora de rendir finales. Bueno, listo. Publicaron las fechas del oral. Y me enteré que rendía al otro día a las 9 de la mañana. Ya eran como a las 9 y media, 10 de la noche. Así que repasé lo que pude. Y bueno, me fui a dormir esperando que no me mataran el oral. Tuve unos quilombos a la hora de rendir ese oral. Ahora van a entender lo que me pasó. Bueno, eran las 9 de la mañana. Me conecté a la videollamada con mis compañeros. Donde estaba la profesora que nos iba a tomar el oral. Ella nos dijo que nos iba a sacar a todos de la llamada. Nos iba a dejar en espera. Y iba a ir metiendo de a una persona para tomarles el oral. Entonces me sacó de la videollamada. Como a todos. Y bueno, me quedé esperando a que me llamara. Pasó una hora y todavía no me llamaba. Bueno, listo. Yo seguía esperando que iba a ser. Estaba frente a la pantalla de la computadora. Cuando de pronto se me apaga la pantalla y no vuelve a prender. Normalmente lo que le pasa a mi computadora es que se apaga la pantalla. Yo toco algunas teclas en el teclado al azar y ahí recién prende. Bueno, se apagó. Tocaba teclas, tocaba teclas y no se prendía. Ni agarró una desesperación. No entendía qué había pasado. Pensé que estaba roto el teclado porque dije listo, toco las teclas. No prende, es que está funcionando mal el teclado. Era un teclado medio nuevo. Entonces dije no, lo compré y estaba roto. Listo, desconecté el teclado. Corrí por toda mi casa buscando otro teclado. Al final se lo saqué de la compu de mi mamá. Lo conecté de lista para rendir o para seguir esperando a rendir. Y cuando toco las teclas de este nuevo teclado para que se prenda la compu, no se prendía. Recién ahí me di cuenta que se habían desconectado unos cables de la pantalla que intenté conectar, pero yo, cero tecnológica, no pude hacer nada. O sea, no podía encender mi computadora. Al final lo que hice es apagar la computadora ahí del botón y meterme con el celular a la videollamada. Y justo cuando me metí me llamó a rendir. Me preguntó bastantes temas. Les cuento qué me tomó. Me preguntó para qué se usan los cuerpos cetónicos y para qué sirven las lanzaderas. Me pidió que le dé un ejemplo de una vía y encima que formarán un nadache para que este entre a la lanzadera. Me pidió que le explique activación y entrada a la mitocondria de ácidos grasos. Me preguntó para qué se usa el nadache que entra a la mitocondria. Y cómo obtengo energía si no funcionan las lanzaderas. También me pidió que le explicara qué pasa con el ciclo de Krebs. Si se están degradando ácidos grasos y hay gluconiogénesis. Y otras cosas más me preguntó. La verdad que no me acuerdo todas pero fue un oral bastante largo. Eso fue lo que me tomó a mí. A todos los que rendían les preguntaban diferentes cosas. Así que no se basen en lo mío porque te pueden preguntar todo. Al final me mantuvo el 4 que tenía y listo. Me quedó un 4 en el final de Biogui. La verdad es que el oral estuvo acorde a la cursada. La profesora que me tomó fue muy buena, súper buena. Y no me tomó temas muy difíciles. Así que no se preocupen por la parte del oral. Lo más seguro es que si logran pasar el choice y llegan al oral van a probar. Les cuento algo que les puede servir. A los que se habían sacado más de 6 en el choice a la hora de dar el oral podían elegir si rendir o no. Podían rendir e intentar sacar más nota o no rendir y quedarse con la nota que habían sacado en el choice. A mí no me dieron esa opción porque me había sacado un 4. Listo, acá está mi experiencia en el final de Bioquímica de segundo año de Medicina. Yo rendí en Diciembre. Veremos qué onda los finales en Febrero y Marzo. Espero que sean un poco más fáciles que el mío. Hay algunos que me están pidiendo que haga video sobre mi experiencia en el final de Fisio. Todavía no puedo hacerles video porque les estoy preparando la materia. La voy a rendir ahora en Febrero. Así que después de que la rinda, sí, les voy a grabar y contar toda mi experiencia. Bueno, espero que el video les haya gustado y servido. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en comentarios que siempre respondo todo. O me la pueden mandar a mi Instagram, AugustLiftCheats, donde también siempre respondo y mando muchos audios. Si les gusta mi contenido se pueden suscribir. Subo mínimo un video por semana. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Saludos.